¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Si son uno de los que están viendo mi video, gracias, de verdad, muchas gracias. Este es mi primer video y para que me conozcan un poquito mejor, decidí hacer el tag de 50 cosas sobre mí. Si me ven mirando hacia abajo es porque estoy leyendo lo que anoté, porque son muchas y no me voy a acordar de todas, obviamente. Entonces, sí, el tag de 50 cosas sobre mí. Espero les guste el video. Si les gusta mi contenido y mi primer video, obviamente, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que a partir de ahora ya no se pierda ningún video. Trataré de hacerlo cada semana. Video nuevo, si tienen alguna sugerencia de lo que quieren ver, me lo ponen en los comentarios. Y ya, para que no se haga más largo este video, vamos a comenzar. Mi nombre es Catalina Escobar. Todavía vivo en la casa de mis papás. Sí, todavía vivo, sí, lo sé. Estudié un año de estilismo. Completé la carrera. Me gusta, pero no es a lo que me quiero dedicar toda la vida. Trabajo en ellos, sí, en mi casa, corto el pelo. Viene gente y yo los atiendo, pero más allá de eso, no. Soy una perruna. Tengo siete perros. Entre ellos son cinco perritas y dos perritos. Si quieren, en el próximo video se los enseño para que no se haga tan largo este. Además de ellos, tengo tres gatitos. Los tengo hace poco, entonces aún no tienen nombre, pero son dos gatitas y un gatito. Al gatito ya tiene nombre y le puse Chimuelo. Y sí, es el más chiquitito. Llevo dos semanas con frenillos y aún no me acostumbro a ello, así que si me ven hablando un poquito raro es por eso. Para los que no sepan, soy de Chile, Santiago específicamente. No tengo ningún tatuaje y ninguna perforación. Y tampoco creo que me vaya a hacer algo de eso. No me gustan las agujas, le temo mucho a las agujas, así que yo creo que me voy a quedar así, sin nada de perforaciones, sin tatuajes, sin nada. Soy una persona que disfruta estar sola. Me gusta a veces tener mi tiempo libre, disfrutar conmigo misma. No soy de las personas que siempre tengo que estar con un amigo. No, también disfruto obviamente estar con mis amigos, pero no soy una persona que se sienta mal por estar sola. No, al contrario, me gusta y lo disfruto también. Al igual que también lo disfruto estando con amigos. Nunca he viajado fuera del país y es algo que quiero pronto poder realizar, viajar, conocer lugares, andar en avión por primera vez. Porque nunca, nunca, nunca me he subido a un avión y me encantaría algún día poder hacerlo. Siempre he tenido algo con el número 13. Por alguna razón en mi vida siempre está presente. Si me toca un número de lista, me toca el 13. Si me toca un número de asiento, me toca el 13. Si me toca algún día en especial, me toca un 13. Siempre el 13 está presente. De hecho, nací un día 13. Y sí, se ha convertido como un número que odio, pero a la vez me gusta. Es como amor y odio hacia ese número, pero sí, eso. Se podría decir que también es uno de mis favoritos. Mi mayor fobia es a las arañas. Odio las arañas. No puedo ver las arañas. Si veo una araña en mi habitación, seguro que si se me escapa y no la mato, no puedo dormir en toda la noche. Se lo juro. Es un miedo horrible. Y a los bichos en general, pero en especial, las arañas. Además de las alturas, como los miedos típicos, sí, le tengo miedo a las arañas y a las alturas. Soy de las personas que sufre de pánico escénico. Y le da miedo salir al frente de las personas y tenés que presentar algo. En la escuela le tenía terror. No dormía por las noches cuando tenía que presentar algo. Y sobre todo cuando es un tema que no domino completamente. Pero sí, sufro mucho del pánico escénico. Amo el té. Disfruto tomar té de todos los sabores de todas las marcas. Amo el té. Puedo tomarme siempre unas 2-3 tazas de té al día, pero siempre me tengo que tomar una tacita de té. Soy muy dulcera. Amo los dulces. Amo los pasteles. Me encantan las tortas, sobre todo las de Miloja. Amo todo lo que sea dulce. Es mi mayor adicción. No como carne roja. No me gusta la carne de vacuno. Pero sí, lo único que como es como el pollo y algunos pescados como el salmón y la reineta y ya. Solo carne blanca. Nada de carne roja, ni carne de vacuno, ni de cerdos. Nada de eso. Mi color favorito es el dorado y el rosado, pero el rosadito así como bien clarito. Rosado pastel. Mi defecto físico es que tengo una cadera más alta que la otra. A veces sí me duele un poco la cintura y sí me duelen un poco las rodillas. Me dijeron que tenía scoliosis y la verdad es que nunca me lo he tratado y debería hacerlo. Soy una persona demasiado, demasiado, demasiado tímida. Aunque no lo parezca. Sí, soy tímida y me cuesta mucho, mucho hablar o entrar en un tema de conversación con personas que estoy recién conociendo. Sí, soy amante de los animales. Amo los animales, todos los animales. Eso, los amo. En cuanto a temas musicales, soy súper versátil. Puedo estar escuchando cualquier tipo de música, ya sea trap, ya sea reggaetón, ya sea romántica, ya sea pop. Todo, yo escucho todo, 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 todo. A mí me gusta todo y... sí. Amo el maquillaje. Me encanta el maquillaje. Siempre estoy viendo videos de maquillaje, pero la mayor parte del tiempo no me maquillo. O me maquillo muy poquito. Amo salir de compra. Me encanta ir al mall, me encanta ir a caminar, me encanta salir a centros comerciales. Aunque no compre nada, me encanta. Siempre me río por todo. Ah, me dio risa. Tengo 20 años. Para todos que respondieron mal en mi historia de Instagram, mi cumpleaños es el 13 de octubre. Me encanta la fotografía, amo la fotografía. Me gusta sacar fotos, me gusta que me tomen fotos también. Y sí, la fotografía es una de las cosas que también me gusta mucho. Soy amante de la naturaleza. Amo la naturaleza. Si tuviera que viajar a un lugar, sería en el sur de Chile. No sé si conocen el sur de Chile. Es hermoso. Amo todo lo verde. Amo los bosques. Amo todo eso. A pesar de que amo mucho, 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 mucho a los animales, mi animal favorito es el panda. Mi fruta favorita es la piña. O de hecho, todas las frutas que son como media aciditas, la mandarina, la piña, la naranja, el kiwi, todo eso son mis frutas preferidas. Mi sabor de helado favorito es el de dulce de leche. Nunca, pero nunca, nunca en la vida me he roto un hueso. Yo canto muy mal. A pesar de que me encanta bailar, realmente no sé bailar. Soy muy tiesa para todo tipo de baile. Me encanta, me encanta, me encantan los aromas dulces. Siempre aroma dulce. No me gusta el frío para nada. No es que no me gusta, pero siempre sufro de dolores de hueso cuando hace frío, sobre todo las piernas. Sufro un dolor horrible. Así que no me gusta el frío, para nada. Siempre, en invierno, en otoño, en verano, en primavera, tengo los pies y las manos frías. Pueden haber 30 grados de calor, yo tengo las manos frías siempre. Eso es algo que no sé explicar por qué, pero desde chiquitita, desde que tengo memoria, ha sido así. Y pues ya me acostumbré. Soy una persona muy observadora. Cuando salgo de un lugar siempre estoy como observando todo o mirando cada detalle. Observadora. Soy observadora. Amo Instagram. Es mi red favorita. Siempre estoy ahí. Soy adicta a Instagram. Aunque no suba fotos todos los días, siempre estoy ahí mirando todo, cuchicheando por ahí. Me encanta Instagram. Amo Instagram. Soy de las personas que odia hablar por teléfono. Por alguna razón no me gusta o cuando me llaman y no quiero hablar suelo decir Ay, es que estaba ocupada. O le respondo por mensaje para que hablemos por mensaje. Pero por alguna razón no me gusta hablar por teléfono. Me encantaría conocer en algún punto de mi vida Bali. Me encantaría viajar ahí. Se me hace un lugar hermoso, precioso, tan tranquilo, con tanta naturaleza. O sea, realmente me gustaría, me encantaría poder algún día viajar allí. Es uno de mis grandes sueños. No tomo, no fumo, no bebo y nada de eso. Soy una persona súper, súper desordenada. Soy de las personas que, no sé, ordena su pieza y al segundo está todo desordenado porque me pongo a buscar ropa o me pongo a buscar esto y vuelvo a desordenar todo. Lo mismo con la cocina. Voy a estar súper ordenada y me pongo a cocinar algo y queda... Ni hablar, ni hablar, amigos. Soy una persona muy, muy, muy desordenada. Amo comer fruta, amigos. Me encanta, lo disfruto. Soy una persona demasiado nerviosa. Si tengo alguna salida, si tengo algo importante, yo siempre estoy nerviosa. Aunque aquí en la cámara se vean medios negros mis ojos, en realidad son de color café oscuro. Y algo que siempre llevo puesto y que nunca me quito es esta cadenita que me regaló mi mamá. Siempre la tengo puesta y siempre me la van a ver puesta. ¡Soy muy chiquitita! Mido 1,57. De hecho, hoy me midieron y me di a 1,57 y medio. Y bueno, amigos, eso ha sido 50 cosas sobre mí. Espero el video les haya encantado. Estoy un poquito nerviosa. Es mi primer video. Espero les guste. De verdad lo hice con mucho, 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 mucho amor. Si les gustó, obviamente los invito a suscribirse y a que activen la campanita de notificaciones. Trataré desde hoy subir video todas las semanas. Si tienen alguna sugerencia o algún video que quieran ver, pueden dejármelo en los comentarios. Los voy a estar leyendo. También los invito a que me sigan en mis redes sociales que se las voy a dejar en la descripción de abajo. Mi Instagram, para que sepan. Igual se los voy a dejar aquí arribita que es guión bajo Catalina Escobar. Y bueno, amigos, una vez más, mil gracias por estar viendo mi primer video. De verdad, espero que les guste mucho. Lo estoy haciendo con mucho amor. Gracias, 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 de verdad. Y bueno, pues nos vemos en un próximo video. Eso, bye. Los amo. Bye. Bye.